La deportista Yolanda Magallón consigue de nuevo la Copa Aragonesa de Duatlón Cross. El pasado domingo, la turía sonense se proclamó campeona del duatlón disputado en Monzón, Huesca, logrando los puntos necesarios para adjudicarse el preciado trofeo de la 17ª Copa Aragonesa. La carrera de Monzón llegaba tras los duatlones de Alfajarín, Ainsa, Jacá, Calatayud y Alcañiz. Yolanda Magallón, del transporte Sol a Tarazona, se impuso en la categoría femenina con bastante claridad, obteniendo una ventaja de más de 7 puntos sobre la segunda clasificada Sara Bareas. La turía sonense marcó las diferencias en los dos primeros segmentos de la carrera y tan solo se dejó llevar en el último segmento cuando ya tenía la carrera totalmente controlada.